Vuelva bien este cuerpo que fue tuyo al hacer para amar y calmar Ya no te moviste hasta yo y me sigo en vuestras ganas Eres tan bella y sensada que no sé si bien, ahora o mejor te puedes coger Y lo que quieres es el amor y vivir, que fuerte esta es la última vez Pero me arrepiendo en mi piso donde sea y todo el peor Que se nos amaba más a ti, que muere tu amarte de ti Que dejas tú conmarte, hombre, que siéntas la vez que me voy las manos para arriba Siempre me he visto otra vez, tú me preparas en ti Y espero siempre escuchar esa mentira del sol que no me deja Y te hagas acercas a mí y luego de tus manos a ti Y eres tan bella y sensada que no sé si bien, ahora o mejor te puedes coger Y eres tan bella y sensada que no sé si bien, ahora o mejor te puedes coger Y te harás acercas a mí y luego de tus manos a ti ¿Ve tills yo incendiहarte, hombre, que fuerte esta es la última vez? Cada vez que me encuentro allá, siempre yo cuando me amo Siempre yo solo tengo el mejor Siempre cada vez que me encuentro allá Cada vez que me encuentro allá, siempre yo cuando me amo Siempre cada vez que me encuentro allá Siempre cada vez que me encuentro allá Una última por el puro gusto Un fuerte aplauso por favor para mi querida Valeria Cox La voz y los teclados